Lectura del libro de Isaías El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. La orla de su manto llenaba el templo, y vi serafines en pie junto a él, y se gritaban uno a otro diciendo, Santo, 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 el Señor de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria. Y temblaban los umbrales de las puertas al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije, ¡Ay de mí, estoy perdido! Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, he visto con mis ojos al rey y señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, con un asco en la mano, que había cogido del altar con unas tenazas. La aplicó a mi boca y me dijo, ¡Mira, esto ha tocado tus labios! ¡Ha desaparecido tu culpa! ¡Está perdonado tu pecado! Entonces, escuché la voz del Señor que decía, ¿A quién mandaré? ¿Quién irá por mí? Contesté, ¡Aquí estoy, mándame! Delante de los ángeles, tañeré para ti, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles, tañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Delante de los ángeles, tañeré para ti, Señor. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera a tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor en mi alma. Delante de los ángeles, tañeré para ti, Señor. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar el oráculo de tu boca. Canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Delante de los ángeles, tañeré para ti, Señor. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Delante de los ángeles, tañeré para ti, Señor. Primera carta del apóstol San Pablo a los corintios. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué, y que ustedes aceptaron en el cual están firmes. Este evangelio los salvará, si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito. Que se le apareció a Pedro y luego a los doce. Después se apareció a más de quinientos hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún, y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago, y luego a todos los apóstoles. Finalmente, se me apareció también a mí, que soy como un aborto. Porque yo perseguí a la iglesia de Dios, y porque soy el último de los apóstoles, e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, eso es lo que nosotros predicamos, y eso mismo, lo que ustedes han creído. Evangelio según San Lucas Sucedió que estando él junto al lago de Genesaret, y reunida la muchedumbre a su alrededor para oír la palabra de Dios, vio dos barcas situadas a la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas, y estaban lavando las redes. Subió entonces a una de las barcas, que era la de Simón, y le rogó que la apartase un poco de tierra. Sentado, enseñaba desde la barca a las muchedumbres. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Guía mar adentro, y echad vuestras redes para la pesca. Simón le respondió, Maestro, hemos estado bregando toda la noche, y no hemos pescado nada. Pero fiado de tu palabra, echaré las redes. Habiéndolo hecho, recogieron tan gran cantidad de peces, que las redes se rompían. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarles. Acudieron y llenaron las dos barcas, de modo que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús, diciendo, Apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pues tanto él como sus compañeros habían quedado llenos de estupor ante la pesca realizada. Lo mismo le sucedía a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo entonces a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron la barca a tierra, y dejándolo todo, le siguieron.